Yo nunca había venido, ¿no? Y esa es la playa de juego. Y esa, todo se puede ir a correr y luego manejarlo. Hasta mayo. ¿Qué tal lo hago? ¿Qué tal? De que va hasta fría, va hasta fría. ¿Treba? Ropa y trenes en los metros. 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 Y aquí pasa, mira el módulo, ¿dónde están las tiendas? Ciencias de la tienda. Ciencias de la tienda. Pues, el día de trabajar, digamos, a las viejos. Se dirigió a bañar y a los argentinos. ¡Suscríbete al canal! Vamos a poner una máquina y ese colega. y ahora el saludo